La Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado imparte dos diplomados en materia de derecho civil, tanto en el área del derecho de familia como en materia de responsabilidad civil. Se trata de dos áreas de una importancia absolutamente relevante para los abogados que litigan en tribunales el día de hoy. Por lo mismo, nos hemos preocupado de implementar estos diplomados con base en profesores de excelencia y también con un diseño de los programas que sea de la mejor calidad posible para estos alumnos. Y precisamente creemos que hemos tenido éxito porque a través de la interacción con los alumnos que han participado en los diplomados hemos podido constatar su satisfacción, ya sea durante el estudio de los diplomados como después una vez que han ejercido los conocimientos que han adquirido.